Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este subprograma de mañana. Después de esta interesante entrevista con Manuel Grullón, tenemos otra interesante intervención. Tenemos en la línea telefónica al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex presidente del Colegio de Abogados, dirigente político, abogado, y director de campaña, ¿verdad?, a nivel nacional de Luis. Es el cargo de mi querido amigo Franklin García Fermín, mi hermano Franklin García Fermín. Franklin, buenos días. Gracias por tu llamada. Buenos días. Gracias a ustedes. Para mí es un honor compartir con ustedes, grandes amigos y con la audiencia del programa. Estamos a sus órdenes. De tu pueblo, desde tu pueblo. De mi pueblo, que me vio nacer. Así es. Así mismo. Bueno, mira, ayer se celebró, como es sabido, el Día del Poder Judicial. Yo vi unas declaraciones tuyas en las que tú dices, la justicia está secuestrada. ¿A qué tú te referías? Bueno, fíjate, es evidente y es muy lamentable que el Poder Judicial, que es un poder de suma importancia para el equilibrio democrático de cualquier país, esté dominado por una fuerza política y que los miembros del máximo tribunal que encabeza al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y las demás altas cortes, es decir, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, no fuera constituido en su inmensa mayoría por personas independientes del partidismo político. No estoy hablando de apolítico, porque nadie es apolítico. Estoy hablando de partidismo, o sea, de personas que tienen responsabilidades orgánicas con el sistema de partido en la República Dominicana. En ese sentido, de ahí que sostenemos que lamentablemente el Poder Judicial está dominado en este momento por una fuerza política que era el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Doctor, ayer casualmente sale a la luz pública alguna propuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Por favor, si usted nos puede ilustrar en qué consiste en esas propuestas. Lo más importante de la propuesta que ha presentado al país el licenciado Luis Abinader, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno y otras fuerzas políticas y sociales, es el que él ha planteado un pacto por el mejoramiento y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. Un pacto, bueno, muchos de ustedes que han estado de una manera u otra como actores del sistema de administración de justicia, recordarán que el magistrado Jorge Subero Iza planteó la necesidad de una segunda ola. Ustedes también recordarán que la primera ola se inició a partir de la reforma de la Constitución del 14 de agosto del 1994, aquella reforma que promovió el doctor José Francisco Peña Gómez y que en el 1997 se concretó con la Constitución del Consejo Nacional de la Magistratura y la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez escogieron a los demás jueces del orden judicial. Pues ya en el 2011 el magistrado Subero había planteado la necesidad de un nuevo movimiento hacia la dirección de fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana. Y si ustedes escucharon bien el discurso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, él también habla, en cierto modo, de la necesidad de iniciar un proceso de reforma y de fortalecimiento del Poder Judicial. Y eso es lo que ha planteado, al margen de propuestas concretas que él ha hecho y específicas, es que los distintos sectores, empezando por los distintos candidatos a la presidencia de la República, hagan un compromiso con la nación y frente al país de la necesidad de iniciar un proceso de reforma. Por ejemplo, él ha planteado, y esto es como una propuesta para la discusión, no necesariamente que él asuma definitivamente el hecho de que la Suprema Corte de Justicia tiene dos miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, él plantea que el segundo miembro que actúa como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura forme parte el presidente del Tribunal Constitucional. Y que el Procurador General de la República, que es designado, como todos sabemos, por el presidente de la República, no sea parte del Consejo Nacional, como lo fue en sus inicios. Eran siete. Pero también vi por ahí ya, como una respuesta a la propuesta que ha hecho Luis Abinader, que Jorge Suberoiza plantea que el Consejo... Bueno, primero que está de acuerdo con la propuesta de Luis en el sentido de que el Procurador no forme parte y que el presidente del Tribunal Constitucional forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Él ha planteado, Suberoiza, que debe formar parte también el presidente del colegio, de abogados de la República Dominicana, y un representante de las universidades del país. Así es. En consecuencia, fíjate ya en la propuesta de Luis, que ha sido bien ponderada y bien acogida por amplios sectores de la vida nacional, ya está teniendo respuesta de propuesta y contrapropuesta, como esta que ha hecho el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. Sí, Franklin, Geryan Lantigua, le habla. ¿Me escucha? Se oye un poco lejos. Vamos a ver, muchachos, ¿me puede escuchar ahora? ¿Se puede acercar más? ¿Me puede escuchar? Se escucha, pero se escucha lejos. Bueno, ok. Hazle la pregunta y que él le diga. Vamos a ver. La idea es, a propósito de que usted dijo al principio que, bueno, que nadie es apolítico. ¿Entiende usted que esta intención de Luis Abinader de despolitizar la justicia tendría efectos reales? Mira, el problema es que llevar al Tribunal Supremo y, por ejemplo, a la presidencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, llevar a un cuadro político, no a un simpatizante, a un simple miembro, sino a un importante dirigente del Partido Oficialista, eso no le hace bien al país, eso no beneficia el sistema democrático. Y eso es lo que ha planteado el licenciado Luis Abinader, evitar, él se perfila, Luis Abinader, se perfila como el próximo presidente de la República Dominicana. Sin embargo, él plantea, entendiendo que hay que fortalecer el sistema democrático en la República Dominicana y también que hay que fortalecer la independencia de los poderes del Estado, él ha planteado, ha planteado, él, con mucha pulcritud y, si se quiere, con visión, ha planteado la necesidad de que el poder judicial sea depolitizado, o sea, del partidismo político. Porque todo el mundo tiene alguna preferencia o alguna simpatía. Y desde el punto de vista constitucional, todos tenemos derecho a votar. Y si tenemos derecho a votar es porque tenemos también derecho a simpatizar con cualquier candidato o candidata a la presidencia de la República. En ese sentido, es que Luis Abinader ha planteado que a las altas posiciones del poder judicial no vayan dirigentes o cuadros políticos de los partidos políticos. Bien. Doctor, Fulvio Ureña, otra pregunta que sería interesante que usted nos ilustre. Con relación a responsabilidades que le tocan al Estado, que le tocan a algunos ministerios como Cancillería, que pasen a ser responsabilidades de la justicia, ¿no cree usted que sería demasiado cargar en asunto de administrar poder? No, yo pienso, mira, al contrario, hay, por ejemplo, el Ministerio Público. Ahí está nuestro querido amigo, que fue procurador general de corte del Ministerio Público, representante del Ministerio Público. Por ejemplo, la Procuraduría general tiene funciones que es la administración y la dirección de la cárcel. Claro. Entonces ahí hay una concentración que hay que tratar de evitarla. O sea, eso debe ir a una función distinta. La del Ministerio Público no es administrar cárcel, ni comprar comida para los presos, ni nada de eso. Es una función administrativa que debe tenerla otra rama del poder, o una rama especializada. Algunos plantean, y eso es parte del debate, que es importante, que lo debe tener el Ministerio de Justicia, que hay un ministerio en la República Dominicana de Justicia. Entonces hay que tratar de descentralizar, porque en el país siempre lo que ha predominado es una centralización del poder. Así es. Entonces hay funciones que deben, o están repetidas, o tenemos duplicidades de dirección y de ejecución, pero lo que hacen es obultar el gasto y la creación y generación de empleos que son innecesarios. Bueno, gracias Franklin por tus respuestas, ilustrarnos con relación a ese programa, ese proyecto presentado por el candidato a la presidencia de la República, Luis Abinader. Gracias a ti, hermano, como siempre, un abrazo desde acá. Como siempre a ustedes, también las gracias y expresarle siempre a mi disposición, cuando ustedes entiendan que humildemente podemos intervenir en este programa. Bien, llévamele un beso a la querida Rosalía. Ah, sí, así se lo daré, con mucho gusto. Le diré que estuve con ustedes a través de las ondas. Sí, cómo no, gracias Franklin. Gracias, doctor. Bueno, era mis amigos Franklin García Fermín, ex presidente del Colegio de Abogados de la República, también ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de esa academia, dirigente político, y quien probablemente sea el Procurador General de la República. Sí, yo me imagino que en un eventual gobierno de Luis Abinader, creo que la figura más idónea para ocupar esa posición es Franklin García. Pero entonces, hablar de ese cambio que busca y que plantea el PRM. Sí, pero él podría dirigir ese cambio como procurador, y luego, porque eso no lo va a... Ok, ahí sí. ¿Tú entiendes? El organigrama del Estado, para poder hacer ese cambio hay que modificar la Constitución. Sí, sí. Eso no se puede hacer administrativamente. Entonces, Franklin García podría, siendo procurador eventualmente, podría dirigir ese cambio, esa propuesta de cambio que se está haciendo. Porque es que la Constitución dice cómo es el Ministerio Público, cómo es el procurador, qué hace. Debe de poner a alguien en principio. Exactamente, tiene que poner a alguien en principio. Aunque ya Luis Abinader habló de que él quiere, ¿verdad?, citar a todos los sectores de la sociedad, con miras de hacer esa modificación necesaria para hacer estos cambios. Exactamente. De mañana.